Señoras y señores, 23 de junio, arrancando el día de hoy en la mañana, pues con este temblor, que ahorita vamos a platicar de ello. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Jesús Pulmaro Ponce, señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy espantado, asustado, movido, dirían algunos. Pues lo que acaba de suceder el día de hoy, pues la verdad es que sí sacudió a todo México, literalmente. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches. Entonces, dependiendo la hora en que nos estén viendo, mi nombre es Leonardo del Arte. Marito, los sobrevivientes, ya iniciamos. Los sobrevivientes de Survivors, esto que va a ser rápido, señoras y señores, nada más para platicar con ustedes, para ver cómo están. Y después tenemos ya nuestra plática relajada con Susana Heredia, con Susa Heredia, estandopera, buenísima. Se van a divertir mucho, se los garantizo. Entonces, y más ahorita que necesitamos, Lito. Fíjate bien, vamos entrando rápido en tema, mi hermano. Ahorita nos platicas tú los detalles, pero antier, lo mejor dicho ayer, nos despierta esta fuerte tomba, esa tromba, perdón, aquí en la Ciudad de México. Toda la Ciudad de México y suena conurbada prácticamente, pues nos despiertan los truenos, los relámpagos, más o menos como a las seis de la mañana. Y sí se quedó uno así como que, bueno, ¿y qué va a tocar al otro día, no? Pues al otro día, o sea, hoy, hoy precisamente 23, señor del Arte, 23 de junio, ya acabando esta decimasegunda semana de encierro. No, decimotercera. No, decimocuarta, señor del Arte. No, por mí, diga. Cada que voltea a ver mi calendario. Cada que voltea a ver mi calendario. Son 14 semanas las que llevamos encerrados. No, hombre. 14 semanas. Esta es la decimocuarta semana, señoras y señores, que nosotros en Los Sobrevivientes, y bueno, toda la estación de radio, de una radio, llevamos encerrados. Entonces, hoy martes 23 de junio, lo que te iba a decir es que ahora nos sorprende el temblor. ¿Cómo te agarró el temblor, Lito? La verdad es que acaba de desayunar. Bueno, estaba desayunando y ya estaba disfrutando yo de mi bolillo. Yo ya presentía algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué me voy a echar un bolillito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es como la vacuna, me prevengo, ¿no? No, pero estábamos en casa y de hecho estábamos viendo las noticias. Estaba una nota, estábamos viendo las noticias y empezó una nota, no me acuerdo de qué, algo de que no estaban respetando el confinamiento, etcétera. Algunas personas y de repente empezó a sonar la alarma. La alerta sísmica en la televisión. ¿Y qué dices? Sí, ya, vale. No, yo dije, pues alguien está bromeando, ¿no? Y ya cuando mi mamá dijo, oye, ¿sabes qué? Está la alerta sísmica que ya va a temblar. Vámonos. Lo bueno es que ayer me confesé, ¿no? ¿Por qué no? Así, no, yo estoy tranquilo. Y ya salimos aquí al patio de la casa. Y, pues sí, esperó, esperamos. Bien, bien por la alerta sísmica porque tardó como 30 segundos en llegar. Entonces esperamos a que llegara. Y ya cuando llegó, pues empezó a sentir el movimiento, ¿no? Ya sabes. Y, pues, esto es tan normal como un inicio, un desenlace, un clímax. Y luego ya, ¿no? Viene siendo, ¿no? Y una conclusión o el final de esto, ¿no? Entonces. Que lo que te pone muy nervioso es cómo va a concluir, ¿no? Exactamente, exactamente. Durante el desarrollo. Yo no escuché nada, ¿eh? Fíjate que yo estaba ya terminando de bañarme. Entonces tengo ya últimamente la costumbre que conecto ahí mi celular con la bocina que tengo en el baño. Y entonces me pongo ahí a hacer concierto y todo, ¿no? Sí, 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 claro. Este día me tocó concierto con Emanuel. Le mandamos saludos a Emanuel. Ah, bueno. Bueno. Entonces, ya no me acuerdo cuál estaba cantando, ¿eh? Creo que estaba cantando la de Reyes Azul. Sí, sí, no me importa. Sí, tú. Sí, tú. Eh, mira, yo me convierto. Entonces estaba ya bien entrado. Ya, ya, ya me había acabado de bañar, ¿eh? Ya me había rasurado, ya. O sea, ya. Ya estaba ya por salir. No. ¿Y su tutorial lo estaba grabando? ¿Vale? ¿El tutorial de cortarse el cabello lo estaba grabando? El tutorial, no, no. Ese todavía no. Ese todavía todavía. Ah, bueno, ok, ok. Todavía lo tengo más o menos. Entonces, oye, y en eso me empiezan a tocar el baño, lo cual es bastante raro. Y era una de mis hijas, ¿no? Yo no escuchaba. Yo todavía, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Entonces, no, que te apures que estás hablando la alerta. No, mi hermano, pues mira, es lo que salí. Y me iba a salir empapado, ¿no? Entonces, es lo que salí, me saqué, etcétera. Pues empezó a temblar y ya no me dio tiempo de nada más que rápido ubicar ahí una pared, pues, que es la que contiene parte del peso, exactamente, de la casa. Y ya mejor me quedé ahí. Ya mejor me quedé ahí. Y todavía, este, mi hija, no, papá, que te subas. No, ya estaba el temblor muy fuerte, muy fuerte. Y lo que dicen precisamente es que ya no te debes de mover. Ya te debes de quedar en donde te agarre, mi hermano. Y encontrar lo más seguro donde te agarre. Entonces, nada más lo que dije fue, pues aquí me quedo. Pero lo que decías es, bueno, sí la expectativa de cómo va a venir el temblor. Yo no oí la alerta sísmica por lo mismo que tenía el radio y todo volumen. Pero ya cuando está temblando y se empieza a poner duro, 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 duro. Por supuesto que te pone nervioso. Y sí te preocupa cómo va a seguir, ¿no? Claro, claro, claro. Viene el desenlace, como dices tú, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Porque sí se empiezan a mover las cosas fuerte. Sí, viene, es que lo dije mal hace rato, pero es este, pues el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace, ¿no? El desenlace, el desenlace que puede ser obviamente fatal. Exacto. Y recordemos que, bueno, yo a mí ya me han tocado los temblores fuertes, muchos. A ti no, y a muchos amigos que nos están viendo no les había tocado el del 85, pues a ese es al que me refiero. Pero sí, a ustedes ya les tocó este pasado de hace dos años, mi querido, el del 18 de septiembre del 17. Sí, pero este fuerte que nos marcó otra vez, ¿no? Sí, claro. Y entonces sí como que está esa psicosis, ¿no? De que, híjole, ¿qué pasa si otra vez pasa algo desagradable, ¿no? Que se pierdan vidas y todo. Y más en medio de una pandemia que yo creo que, pues sí nos agarra con los dedos en la puerta. Mucha gente que estaba en sus casas, pues salieron por patas como iba. Te voy a decir una cosa, Arbitro. Adiós el cubrebocas. Digo, yo no alcancé a salir, ¿no? Pero me asomé y adiós el cubrebocas. Adiós, Susana, a distancia. Adiós todo. No, mira, la verdad, es que por obvias razones la gente estaba más espantada, ¿no? Que no te acordaste en el momento de la sana distancia, no te acordaste en el momento del cubrebocas. Yo tampoco me acordé del cubrebocas. Afortunadamente el patio que da precisamente afuera de la casa, pues está en nuestro patio y no hay como, no sales a la calle, vaya. Tienes ahí el patio tal cual, ¿no? Entonces, pues nada más estábamos mi mamá y yo. Ya sabemos que los vecinos de las casas que están ahí cercanas, luego, luego, nunca salen. Ellos no salen con ningún temblor, salen, no sé por qué. Pero es su manera de protegerse o de cuidarse, ¿no? Es que de claro. No te agarren ahorita. Hay veces que te sale mejor subirte que bajarte o abrir y todo. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Nos sale mejor subirnos. O sea, en lo que tú bajas y abres y mueves y las llaves, no da tiempo. Aunque te toque la alerta, si es mi carrera, aunque tengas esos 30 segundos que son valiosísimos, no da tiempo. Entonces, subirse. Subirse es lo mejor. Bueno, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, acá con mis vecinos no sale. Nosotros sí, pues es inmediato, ¿no? Como dices, a nosotros sí nos dio el tiempo justo. De hecho, lo que les queremos decir es que al momento en que está temblando, luego no es bueno ni siquiera agarrarse las bardas porque se pueden vencer. Claro. Entonces, es más que nada estar así. La que iba a agarrar una barda iba a ser mi mamá porque se empezó a marear. Obviamente no marearse, pero pues a moverse. Sí, pues se sacó uno de onda, ¿cómo no? Exacto. Entonces, yo nada más le dije, no, ¿sabes qué? No, agárrate de mí, ¿no? Agárrate de mí. Nos agarramos entre los dos. Ya hicimos como esa parte de abrir un poquito las piernas, mantener el equilibrio y ya, ¿no? Este, pero sí se sintió fuerte. Fue un temblor de 7.5 grados Richter, ¿no? De manera preliminar, dijeron de 7.1. Fortezón, 7.5 litros es fuerte, hermano. Claro. Lo que ayudó mucho fue esta parte de que no fue, este, el movimiento telúrico no fue tan, ¿cómo se puede decir? No fue trepidatorio, fue oscilatorio. No fue trepidatorio y otra cosa que no fue tan cerca como el de, el 19 de septiembre del 17, que fue aquí en, este, Puebla y Morelos, pues en esa cercanía, sino que fue hasta Oaxaca, ¿no? Entonces, Oaxaca, bueno, está un poquito más retirado y eso sirve, ¿eh? Pero no estuvo tan cerca, pero estuvo fuerte. Sí, mira, vamos a dar los datos específicos que ya la gente debe estar, pero de manera, este, para puntualizar. Sí. Fue de un sismo de magnitud de 7.5 grados, localizado a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, allá en Oaxaca, con, pues, bueno, la latitud y longitud, ahí eso nosotros ya lo estaremos explicando, la latitud es de 15.57 y la longitud de 96.09 de profundidad de 5 kilómetros. Esto fue a las 10.29 minutos, 10 de la mañana con 29 minutos, hora de México, aquí del área metropolitana. Y, pues, bueno, fíjate, tengo una amiga en Puebla que dice que no sintió nada. Qué bueno. Pero tengo un, tengo un amigo que trabaja en la Roma, en el piso 10, y dijo, a nadie se lo recomiendo, ¿no? No, 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 no. Y es que vivir en la Roma, mi hermano, vivir en la Roma, es peligrosísimo, digo, no nos está asiscado ahí porque en los temblores fuertes siempre pasa algo, ¿no? Exacto. ¿Ya viste los videos que subieron a las redes sociales? Hay unos que dices, qué bárbaro. La verdad es que hay un, hay un, hubo algunos daños en algunas partes, no significativos, solamente de bardas que ya estaban como vencidas y, pues, obviamente por el movimiento cayeron. Pero hay un video de un edificio, creo que, pues, en la zona centro, donde empieza a temblar. Ya ves que empezó poco a poco y se escucha a la gente como dice, espérate, está temblando, está temblando ya, espérate, ya está temblando, estás grabando, sí. Y en eso empiezan las ventanas y viene la parte fuerte y se abren las ventanas. Y no, 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 pues, sabes, o sea, es una cosa que yo creo que te queda grabado, aunque no haya pasado un derrumbe, afortunadamente. Pero el choque de los vidrios, o sea, si hubo vidrios rotos, eso sí hay que mencionarlo. Y es algo importante que nosotros tenemos que cuidar y a través de esto no estar cerca o abajo de un edificio por esto mismo de los vidrios. Siempre alejarte, buscar la zona segura. ¿Cables? ¿Tapoco? Exactamente. Sí, todo lo que se puede colapsar, ¿no? Cables, un poste, un árbol, ¿no? Exacto. Hay muchos árboles que igual te dicen, agua, no te pongas cerca del árbol, ¿no? Porque los árboles de repente se vienen con todo y todo, ¿no? Entonces sí es peligroso, mi querido. Pero sí, este, honestamente sí es bastante desagradable esto de los temblores y en medio de las pandemias. Y lo que sí es muy chistoso es que ya cuando pasa el susto, y te estoy hablando, no sé, a lo mejor de 15 minutos, 20, media hora a lo mucho, sale el ingenio mexicano y empiezan los memes. Sí, la verdad es que los memes... Empezaron a llegar, a mí me son de estar por todos lados, es la verdad. Sí. De todo, ¿eh? De todo. Y entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hace la gente, no? Acaba de temblar y luego empiezan ahí a buscarlos. ¿Qué onda, no? ¿Te llegó alguno curioso a ti, Lito? Sí, me llegaron varios memes, de hecho más de Gatell, ¿no? En el aspecto de que, ah, dice Gatell, no van a poder salir durante esta pandemia, 2020, temblor, ah, güey, o que sí, ¿no? Y pues sale, ¿no? Claro. Y la otra, sí, ¿no? Y la otra de que, ah, la alerta sísmica y todos salen corriendo, y luego después se escucha un estornudo de, ah, chist, y todos se vuelven a meter a la casa, ¿no? Y todos, o sea, es una cosa que dices, híjole, está muy tremendo, sí, porque, híjole, ya me tocó ver unos vecinos de aquí enfrente que salieron, son varios, es una familia grande, pues nada más, digo, cada quien tiene sus maneras de cómo cuidarse, ¿no? Y es donde ves ahí a la gente. Se tomaron de las manos hijos y familia, bueno, papás e hijos, ¿no? Se tomaron de las manos y empezaron a orar entre ellos. Muy bien. Pasaron en un círculo y ya, se respetan, ¿no? Yo la verdad es que, pues sí, no me acerqué a ellos, porque yo estaba en el patio, ¿no? Y pues muchos otros cada quien en su patio. Tú eres ateo, ¿no? Tú como que te brinca ahí. Este... No, 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 yo sí soy, yo soy creyente, ¿no? Pero no, no tanto, ¿no? No es para tanto. Yo creo, pero ya cuando me esté muriendo, ¿no? Ahorita no. No, no es tanto eso, pero digo, yo creo que lo primero que pensé en ese momento, en vez de rezar, es, este, pues ver un área segura, ¿no? Agarrar a mi mamá, decirle, tranquila, espérate, ¿no? O sea, como tranquilizarnos mutuamente, ¿no? Los dos. Y ya. Tu instinto de supervivencia, ¿no? Sí, más que, más que, o sea, ya después, pues, se agradecen, ¿no? Y dices, bueno, gracias a Dios, ya estamos bien. Oye, e inmediatamente, pues, hablarle a los que no están, ¿no? Y si hay alguien de tu casa que no esté, o si estaban todos en tu casa, pero, no sé, pues ya sabes, la tía, la abuelita, los papás, los primos, etcétera, y que siempre los teléfonos se saturan, ese es otro. Bueno, por supuesto que se entiende, pero lo que sí se pide es, este, por lo menos, eh, vía WhatsApp, mi chuelito, ¿cómo están? Bien, 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 ok, todos bien. Y, en ese momento, no utilizar los medios, porque precisamente se saturan, y sí puede haber alguien que esté necesitando, en ese momento, el celular, el internet, y entre todos estamos, precisamente, en esos momentos, pues, topando las redes, y es cuando vienen los colapsos, ¿no? Entonces, eso también recordemos, no sé que es un poquito difícil, pero si ya nos reportamos con los principales, y ya nos reportamos igual nuestros grupos que tengamos, pues, de WhatsApp, dejarlo santito, no estoy diciendo, vete, echarlajo, ¿no? Pero dejarlo santito, que fluya ahí, no sé, unos 15, 20 minutos, ah, que luego, luego, y te van los memes, compadre, y mira, y jajaja, ¿no? Claro. No, a mí me llegaron todos los videos, bueno, me llegaron varios videos, de cómo se movía en Xochimilco, el canal de Xochimilco, los edificios en la Colonia Centro, que ahorita estoy viendo la manera de poderlo subir a la página donde radio, también poderlo subir, replicar en otras páginas, y para que vean, ¿no? Para que vean de qué manera podemos actuar, en Tlatelolco se ve cómo la gente va bajando desde los edificios, alcanzan a salir, pero si hay mucha gente alterada, que empieza a gritar, y que, ay, por favor, están asustados, estamos asustados de lo que pasó en el 2017, no tiene mucho tiempo, es un temblor fuerte lo que vivimos hoy, y pues, mira, lamentablemente sí hubo una persona muerta, y más de una herida, pero allá en Huatulco, ¿no? Tras este terremoto que se dio, y eso fue, así lo confirmó el gobierno de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat, de aquel estado, y lo dijo a través de una entrevista de una emisora de radio. Entonces, pues, esta persona, al parecer, la persona que fallece era una señora ya, pues, no de avanzada edad, pero una señora ya con 50 más años, ¿no? Pero al parecer resbala, y al momento de resbalar, se golpea y entonces pierde la vida, ¿no? O sea, son cosas que luego por eso dicen, es tan básico, no corro, no grito, no empujo. Y cuando ya está el temblor, no moverse ya. Exactamente. Tu peso se multiplica por 10 en la casa, pues, en el edificio donde te encuentres, y el correr en el piso moviéndose en un temblor, eso también es peligrosísimo. Entonces, ya está el temblor, ya lo único que tienes que hacer es hacerte para atrás, pegarte a la pared, y si eres creyente, rezar, mi hermano. Pensar en todo lo mal que has hecho, que ese minuto que se te hace larguísimo, te da muy bien tiempo para repetirte de tus pecados, y decir, Dios mío, fui un loco, perdóname. Oye, también ten cuidado con las falsas noticias, con las fake news, porque por ahí había circulado un audio que, o bueno, una nota, en algunos twitters, o en algunas cuentas de twitters, donde decían que iba a haber un tsunami por el movimiento, que el mar y nos... No, 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 de verdad, nos llegó un audio de parte de la Marina, donde dicen que, pues no, no corre ningún riesgo de tsunami ni nada, sí habrá oleaje, que sí, en las costas de Oaxaca sí va a haber oleaje, por el tema de que por este movimiento, el mar, o la profundidad del mar, pues cambia, ¿no? O sea, se mueve. Entonces cambió de 20 a 35 centímetros, que es algo considerable, ¿no?, por el movimiento telúrico. Pero iba a haber oleaje alto, de unas olas de dos, hasta dos y medio metros de altura, pero que no iba a haber un tsunami, que o sea, tsunami no iba a haber, pero sí iba a haber bandera roja en algunas costas, por el oleaje tan alto. Pues bueno, mira, Milito, qué bueno que no pasó a mayores. La verdad que ahorita estamos bromeando un poquito para relajarnos, porque sabemos que no hay nada que lamentar aquí en la Ciudad de México, pues, y por supuesto en Oaxaca, donde fue el temblor y todo esto, salvo lo que dice Leo, por supuesto, esta lamentable muerte, pero no pasó a mayores como ha pasado en otras ocasiones y como lo fue el marcadísimo 19 de septiembre del 17, que todavía nos sigue marcando, ¿no?, de ambos, del 17 y del 85, por supuesto. Claro. Mi querido Olito, llegó el momento, tú creías que no, hermano, pero va a entrar rápidamente la señorita a darte tu... ¿Qué pasó? Tu receta del día de hoy, mi hermano. Ah, ok. Hoy va a tocar, mira, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, ¿cómo estás, Nadia? ¿Qué tal el susto? Este, bastante fuerte, señor. Sí me asusté. Mira, Olito ya me dijo que lo agarró en el baño. Este, a mí me agarró. Hombre. ¿A ti dónde te agarró? Yo todas las mañanas salgo a comprar para desayunar. Ah, sales, como dicen vulgarmente, sales por el pan. Así es. Entonces, este, nunca le digo a mi hermana, acompáñame. Le dije, vamos, acompáñame, vamos a comprar las cosas para rápido y terminar la comida temprano. Entonces, me dice, nunca me dice que sí y hoy me... ¿Y se quedó tomando sola? Sola con el niño. ¡Uy! Entonces, vamos terminando de comprar el pollo y le digo, se escucha la alerta, es la alerta, ¿no? Y me dice, no, eso es la ambulancia y seguimos caminando, ¿no? Le digo, no, sí es la alerta hoy, pero es que se escuchaba súper lejos, súper lejos. Le digo, sí, hay que regresarnos, pues nos tuvimos que regresar corriendo porque mi mamá estaba sola con el niño. Claro. Entonces, nos asustaba. Le digo, mamá, ya no sé qué eran más, mis nervios por llegar o mis nervios de que estaba temblando. Ya no sentí, ya no. ¿No te resbalaste con tu propio susto? Este, no, que cree que, le digo que sentía las piernas muy pesadas. Yo creo que de los nervios. Es que así es el chiste, ¿no? Dicen que se empieza a resbalar y resbalar el cuarto y dice, pero ¿por qué te resbalabas? Pues es que me hice del baño. A mí no me hice del baño, pero sí me asusté mucho. No, es que sí estuvo bastante fuerte, pero bueno, qué bueno que no pasó más. Y le platicamos a la gente que como tenemos a continuación en otro video, por supuesto, la entrevista con Susana Heredia, que esto era rapidísimo, pero pues no podíamos dejar de tener la receta extraordinaria, que aparte va muy ad hoc hoy con esto del temblor, ¿no? Que son mollejas a la metembló, ¿no? A la metembló. Son albóndigas. Albóndigas. Ah, bueno. Albóndigas. Albóndigas. ¿Cuál es el nombre? Nadie pone el nombre. Di albóndigas temblorines o algo así para que... Albóndigas a la Richter. Albóndigas a la Richter. Exacto. No hay que hacer bromas con ese tipo de cosas porque a mí sí me da miedo. No, pues es que, es que no, nada más atina y, o sea, todos, la verdad es el susto, ¿no? O sea, el susto y el nervio que te da. Imagínate, cuando estaba terminando de temblar, viene una vecina a ver precisamente a sus suegros que viven aquí al lado, pero la llave, pues tenemos como llave a varios vecinos. Bueno, los vecinos de aquí, del Zaguán. Entonces, agarro la llave yo y imagínate, para poder atinarle a la, pues ahora sí que a la, ¿cómo se llama? Esta cosa que es donde se mete... A la chapa. A la chapa, gracias. A la chapa, me costó, ¿eh? O sea, yo según no tenía miedo en nada y yo, cabezo macho, pero estaba así. O sea, no podía atinarle, o sea, y era el nervio. O sea, quieras o no, sí es el nerviosismo. O sea, no le atinas cuando tienes el nervio. No, al revés. O sea, le atino cuando no tengo el nervio y cuando tengo el nervio, sí, este, no le atino. Ah, ok, ok. No, sí, es que sí estuvo fuerte. Pero bueno, el día de hoy son albóndigas de res, a la temblorina. Vamos a ocupar medio kilo de carne molida de res, así la vamos a pedir en la carnicería, dos huevos, un cuarto de arroz crudo, una pizquita de comino, dos hojas de laurel, dos hojas de hierbabuena y medio kilo de jitomate. El medio kilo de jitomate es para el caldito de la, de las albóndigas, ¿no? Vamos a poner en un recipiente la carne molida, le vamos a poner la sal, el comino y la hierbabuena y poquito, ¿no? Y las hojas de laurel. La vamos a mover toda, toda. La vamos a hacer en bolita y en medio vamos a poner los huevos crudos. ¿Qué pasó? Bueno, cuando es carne crudo, es crudo, pero no, es este, cocido, ¿no? Ah, cocido. Sí, los huevos crudos, no, no es lo mismo crudo, no es lo mismo crudo que cocido. Que cocido, ¿no? Pero, bueno, es que yo, cuando yo hago albóndigas, yo no le pongo huevo, yo nada más hago las puras bolitas. De carne. Pero bueno, el huevo aparte de darle sabor, a mí me encanta, pues, el huevo, es también para darle consistencia, ¿no? A la bola. Este, yo la, la verdad, yo las hago sin huevo y me quedan bien. ¿No le echas huevos cuando cocinas? Bueno, sí le echo huevos, pero no le pongo. A la albóndiga, albóndiga. A la albóndiga. No le pones. Pues no, hay que echarle más ganas a la vida. Sí, ¿verdad? Oye, pero hay algunos que les ponen arroz, ¿no? Sí, también. Con arroz, con arroz no tanto, no, a mí no me gusta, pero qué bueno, quedaría muy bien ahora esto del temblor porque el arroz amarra, el arroz aprieta, ¿no? Y luego con un bolillito, pues mejor. Un bolillito, una sopa de migas, ¿no? ¿De migas? Ay, Ah, sí, de migas, o sea, migas, migas, migas. sí, de migas, migas, sí. Yo apenas puedo comer migas. ¿En dónde, dónde? ¿Tú las hiciste? Ah, órale. Y me mandó. Muy bien, bueno, ¿y luego? Bueno, vamos a hacer la forma de bolitas de las albóndigas, ¿no? Bueno, es que aquí le hago porque como estoy ocupando la otra mano, pues no puedo hacerle, no le vamos a hacer las bolitas. Ay, pero sube tu cámara, no te ves. Es que está medio chistosa, a ver, ahí ya me veo. O sea, tú detienes. Vamos a hacer las bolitas, así bolitas. ¿Tú detienes tu cámara? ¿Dónde? ¿Tú detienes tu cámara? Sí, es que si me conecto de la computadora se apaga y el que dura más es mi celular. Ah, o sea, por eso, no, pues con razón ahora entiendo por qué siempre no te ves bien. Ay, te mueves. ¿Tú te pones así como las selfies, pues? Sí, es que me lo, pero cansa, señor, ahorita estaba. Claro que sí. Ya, ya, me cansé tanto. Pero atínale a tu cara. Pues ahí está, yo según yo me estoy viendo. A ver, yo te digo, súbelo tantito. Ahí, ahí. No, no, o sea, pero no lo levantes. Ahí. La cámara, así nada más, levántala. Ahí. Hace esto. Levanta, levanta, levanta hacia arriba. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ya, ahorita otra vez se vuelve a mover. Sí, ahorita otra vez. Bueno, vamos a poner las bolitas de las albóndigas en la olla express. Yo la pongo en la olla express 15 minutos. Ya todas ahí aformaditas, acomodaditas bien con tantita agua. O sea, hacen cola para meterse o cómo? No, las acomodamos en la olla express. ¿Para qué las forman? Ah, ya. Para que se cosen, Entonces, ahí ya las dejamos 15 minutos. Ah, pero la, sacas un hilo y las coces. No. ¿Cómo? Hacemos nuestras bolitas de las albóndigas. Ah, para que se cuezan. Sí, señor. Entonces, ya salen de la olla express. Le digo, las dejamos 15 minutos, nada más. Las retiramos y en otro recipiente vamos a moler el jitomate con tantita cebolla. Lo molemos y lo vamos a echar en la cacerola, se puede decir. Ajá. y lo vamos a dejar ahí unos 20 minutos a que empiece a hervir. Ya retiquitamos de la olla express la carne y se las añadimos al jitomate. Ok. Ya las dejamos ahí como otros 20 minutos para que se suelte el hervor. Eso, el hervor. Muy bien. Ni siquiera la presentábamos ni nada a nadie ya con tantos. Ahora no. Ahora no. Por el miedo. Con tanto asiento. Muy bien. Pues está padrísimo. Esa es la pregunta del día de hoy. Está fácil y también un poco económica. Más o menos salen de medio kilo salen como unas 10 bien servidas. Órale. Muy bien. Son unas 4 personas, ¿no? Sí, más o menos 4 o 3 personas. Bueno, también depende del tamaño de bola que hagas de la albóndiga, ¿no? Bueno, sí van a estar grandes. ¿A ti cómo te gustan, Leo? ¿Grandes o medianitas, chiquitas? Las albóndigas me gustan, me gustan grandes. Que con dos, que con dos diga satisfecho estoy. Que con dos diga ya, o ya no me cabe más. O ya, ya no me cabe más, ¿no? Muy bien. Pero bueno, la verdad es que está bien, se me antoja para hoy, ¿no? Fíjate que acá en mi casa, digo, no van a ser albóndigas, pero igual. Tu casa que es de todos nosotros y lo que nos ven también. Acá en la casa de todos ustedes, fíjate que van a ser pancita, entonces. Ah, qué rico. que mañana pueda traer la pancita, mira, y la recetita, ¿por qué no? Ah, bueno, va, va. Pero ya nos dio receta de pancita, ¿eh? ¿Allá? Ah, bueno, ok. Sí, que habló del libro y que el callo y que le preguntábamos cuál es la diferencia que yo no entendía. ahí. Ah, sí, cierto. Entonces, traenos la receta del mondongo de mi tía, Lola, de allá de España. Oye, gallos, gallos en la madrileña, tío. Gallos en la madrileña, hombre. Que es lo mismo que la panza, pero cariño, hombre. No, hombre, acá, pero me estaba viendo que el mondongo lo compré con un amigo y él le pone esta cosa que se llama, es larga, gruesa y muy roja. Oye, elito, me acordé ahorita del mondongo de tu tía, Lola, qué buen mondongo. Ah, sí, sí, el mondongo de la tía, Lola, hombre. Hombre, ojalá que Dios lo tenga allá sana y salva en Madrid. Así es, así es, así es que, por favor, mi querida Anai, por favor, trae el mondongo de la tía Lola, por favor. Ah, mañana. Es que no sé si el mondongo que hizo mi amigo era igual, porque te digo que él sí le puso, le puso longaniza, le puso salchicha, le puso tocino, chispas, de panza, sí, y como que siento que haba y lenteja, pero que sí, siento que no es el mondongo original, el mondongo de mi tía Lola era diferente. Eso suena más bien como fabada, ¿no? Como, no sé, no sé, yo la verdad es que, con todo respeto, no lo probé, me dijo, pruébalo, y yo, sí, llegando a mi casa, me sirvo un plato, no lo probé, ¿no? Pero la verdad es que nada como el mondongo de la tía Lola. Muy bien, Miquelito. Oigan, pues eso fue todo, hermanos, no se vayan, no se vayan, pues de aquí del Facebook, porque aquí abajito, aquí abajito, abajito de la pantalla, va a estar la entrevista de Susana Heredia, que va a estar buenísima, ¿sí, no, Lito? Así es, señores, así es que no se la pierdan, disfrútenla, de verdad, gócenla, y síganla en sus redes sociales, búsquenla en Tinder, dijo que la buscáramos en Tinder. Ya, también nosotros tres ya estamos en Tinder, métase ahí, búscanos, ya estamos, cuando menos de chismosos. Yo no me metí en Tinder, pero bueno, la verdad, el que de repente te llega ahí, que se activa solo, es el de Facebook, pareja, o Facebook no sé qué. Ah, ¿sí? Bueno, es un corazón. A mí no se me ha activado, ¿eh? No, es un corazón, te llega la actualización, y te llega Facebook pareja, y no sé qué. Yo dije, pues vamos a darle, ¿no? Ya subí una, ya subí una foto editada, ¿no? El cuerpo de Brad Pitt, ¿no? Y con mi cara, pues, mexicana, ¿no? Pero no se nota tanto la diferencia, ¿no? Casi iguales. No, no me ha llegado nadie, pero pues espero que llegue alguien. Qué bueno que me dices, ya lo voy a actualizar, a ver. Sí, Métete, Métete, vas a ver que sí, vas a encontrar a alguien, vas a ver. Oye, pues, así está, nada más recordar a la gente que, este, yo creo que las réplicas del, del, del temblor, este, ya pasaron hasta las 11.45 de la mañana de hoy, después de casi una hora, hubo 147 réplicas. Wow. Hasta ahorita no, no lo tenemos, pero, este, ha habido réplicas milimétricas, por decirlo de algún modo, ¿no? O muy pequeñas. Entonces, pues, no se reportaron daños, eso fue lo más, o sea, daños considerables. Materiales. Aquí en la Ciudad de México. Y de vidas. En Oaxaca, en Oaxaca, nada más lo que mencionamos de, de que fallece esta persona, lamentablemente, pero, esperemos, le mandamos un fuerte abrazo a su familia. Muy bien. Vito, rápidamente las redes, por favor, todo, en todo estamos como una radio MX. Métanse ahí, por favor, al Instagram, métanse por favor ahí a nuestro canal de YouTube. Todo es una radio MX, Twitter, Twitter igual, una radio MX, y Facebook es el único que es solito una radio. Así es, así es, así es. Entonces, este, pues síganos, síganos, ya lo dijo mi hijo Marito, todos así nos encuentran. En Twitter, Instagram, Facebook, todo eso. Lo que sí, hay que empezar a ver, de qué manera poder subir las entrevistas a E-Box, vamos a pedir las, este, E-Box y SoundCloud, creo que eran las páginas donde estábamos, como una radio, así es que, pues bueno, síganos. Y Nay, también, para que escuche las recetas de Nayeli, ¿no? Me cae, me cae que hay que pedirle a alguien que haga una receta que dice Nayeli, pero que se grabe, a ver si le sale como a Nay le sale. Va, que lo haga su hermana. No, no le va a salir porque no sabe hacer de comer. Oh, que la canción. Bueno, está bien. Está bueno. Pues hasta ahí está. Nos vemos. Vámonos, cuídense mucho, chavos. Nos vemos al ratito con Susana. Sale pues. Bye. Tengan excelente tarde. Este fue su programa Los Sobrevivientes. Adiós. Bye bye. ¡Gracias!